¿Cómo calmar la ansiedad de su piel? Diga cómo ocultar la verdad de su ser Dígame usted señora, si de carne somos ¿Cómo evitar cuando llegue el amor? La caricia, una flor, los detalles Dígame usted señora, si yo a ella la adoro Disculpe tanta confianza, pero es preciso Hoy decirlo todo ¿Por qué incurrir en la falta? ¿Por qué robarle al mundo la luz de nuestras almas? No la juzgue, comprenda que antes fue tierna Se también amó y hoy le toca a ella No la juzgue, comprenda que quizás fue en primavera Cuando la luz del sol rozó su cabellera Quizás fue en primavera ¿Cómo calmar la ansiedad de su piel? Diga cómo ocultar la verdad de su ser Dígame usted señora, si de carne somos ¿Cómo evitar cuando llegue el amor? La caricia, una flor, los detalles Dígame usted señora, si yo a ella la adoro Vaya un pecado más grande Creo que es justo Entregarlo todo Cumplir con lo que Dios manda Es dar la bienvenida Al fruto de su carne No la juzgue, comprenda que antes fue tierna Usted también amó y hoy le toca a ella No la juzgue, comprenda que quizás fue en primavera Cuando la luz del sol rozó su cabellera Quizás fue en primavera ¡Comprenda! No la juzgue señora ¡Comprenda! Comprenda, comprenda que usted señora Es que ha llegado la hora de decirle la verdad No la juzgue Usted también sintió ¡Comprenda! Que en la carne cuando llama No existe freno Ni cadena que valga Y por eso le digo que No la juzgue Por favor no ¡Comprenda! Para que tanto problema Si antes de los nueve meses Toda la familia se entera No la juzgue Si ella quiere amar ¡Comprenda! Usted sabe que cuando se ama en realidad Entra en el alma sin condición Mi falsedad Oiga que swing No la juzgue No la juzgue No la juzgue ¡Comprenda! No es igual sin ella Nada es igual sin ella Y por eso le daré mi cariño a esa mujer No la juzgue Déjela sentir ¡Comprenda! Que no se puede ocultar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!